Hola amigos de Stream GT, mi nombre es Mónica Escalante, el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre montañismo. El montañismo más que un deporte es un estilo de vida, es una percepción diferente del mundo. Dentro del montañismo existen diferentes modalidades que se pueden practicar, está el senderismo, el excursionismo, la escalada deportiva, la escalada en hielo y la combinación de estas que sería la escalada mixta. Cada una de estas modalidades es una disciplina totalmente diferente pero nos permiten disfrutar la montaña al máximo. Para ser un montañista de alto rendimiento es necesario dominar varias de estas modalidades ya que cada una de las montañas que subimos nos ofrece una experiencia totalmente única. Por eso el día de hoy quiero invitarlos a ustedes que junto con mi equipo nos acompañan por esta travesía del montañismo tanto nacional como internacional para vivir la experiencia al máximo. Yo lo que quiero es tomar, tomar, tomar cerveza gallo, todo el verano, para gozar. Me dice tómame, completa tómame, que le voy a hacer la mejor cerveza y yo la quiero conmigo. Me dice tómame, completa tómame, mi cerveza gallo este verano y yo te quiero. Compartamos los mejores momentos del verano. Gallo, la mejor cerveza.